Primero la manga que pueda estar operativa sobre diciembre y todo el resto de la obra de la primera parte, en el mes de marzo posiblemente, una inversión de 80 millones de dólares, falta aproximadamente 18, 19 millones de dólares más para poder terminar esta primera etapa y después continuar con el resto. La expectativa es que pueda ser un aeropuerto de alrededor de 3 o 3 millones y medio de pasajeros, para eso indudablemente tenemos que tener vuelos, tenemos que tener logística y tenemos que tener una articulación muy importante. Saber que estamos en un punto del país central, nosotros podemos nuclear gran parte de las personas que toman vuelos nacionales e internacionales de la región centro y en ese sentido queremos proyectarnos para proyectar a Rosario, para proyectar a Santa Fe y a la región centro como líder en el resto de la República Argentina. Ahora los primeros 4.600 metros, primero sobre diciembre se intenta terminar lo que es la manga, en segundo término el resto de la primer parte de la obra, lo que estaría haciendo es ampliar los vuelos internacionales y los vuelos nacionales conectando con la BFG de estructura del aeropuerto y aquí en una tercera etapa terminar todo lo que es el ala norte del aeropuerto, que es una inversión muy importante. Pero decirles que ya estamos terminando la primera parte de la inversión de los 80 millones de dólares aproximadamente que sale esta ampliación, pero que pone a Rosario claramente en otro lugar. ¿Nadie descarga también, gobernador? Sí, por supuesto, y desde aquí proyectar a Rosario al resto del mundo, son cosas que tenemos que hacer y esto también es importante decirlo, lo logramos porque pudimos equilibrar las cuentas del Estado, del gobierno de la provincia de Santa Fe, trabajando con austeridad, poniendo orden en los recursos humanos, en los recursos logísticos, en los recursos financieros, se equilibraron las cuentas del Estado, del gobierno de la provincia de Santa Fe y estamos empezando con la construcción de obra pública a gran escala en nuestra provincia. Esta era una licitación que comenzó en el 2017, que se paralizó en el 2020 posiblemente por la pandemia y por diferentes razones. La obra en ese momento también en función de la experiencia vivida hubo algunos cambios y proyecciones, porque la pandemia también a todos nos enseñó algunas cosas y se pudo retomar. Pero bueno, ahora tenemos un buen ritmo de obra, los recursos por parte de la provincia están y queremos ponerlo cuanto antes en funcionamiento, porque entendemos que desde este lugar Rosario empieza a tener una escala diferente en el resto de la República.